Luego de varias horas de búsqueda, el operativo dio frutos positivos y se logró ubicar a Esteban Mezencastro, quien se encontraba desaparecido desde las últimas horas aquí en Pérez Celedón. La Brigada de Búsqueda y Rescate Open colaboró en la búsqueda del hombre que fue encontrado en las primeras horas de este martes 24 de octubre de 2023. Hace las 8 de la mañana la Brigada de Búsqueda y Rescate Pérez Celedón y el grupo de vecinos de Cocorí y familiares del caballero Esteban hemos dado positivo con el compañero, con el amigo dándole gracias a Dios, todo bien, estable, sí, importante la noticia que sepamos que el caballero está estable y damos gracias a Dios tanto por el apoyo de los medios, por el apoyo de los vecinos y amigos, familiares de don Esteban y bendecimos a Dios también que es parte siempre de nuestra Brigada de Open Pérez Celedón, gracias a los compañeros y amigos también de nuestra Brigada. En este trabajo también se contó con la ayuda de perros entrenados en este tipo de operaciones.